Estamos ahora en Lucena, casi llegando al centro. Ya hace la pila de años que no crujo por aquí. Venga, vamos palanque. Vamos, voy a enseñar si puedo hay un camión por aquí. Esta es mi familia, el parque de Ia. Pero para mí es muy lindo. Porque es más bonito. Más bonito. No, 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 no. ¿Qué pone yo? No, no, no. No, no. No, no, no. No me voy a hacer nada. Bueno, que adelante digo. No, vale, sí. y mira todo lo que lleva es chulo y 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 ahora seguimos por aquí y 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 como me quedé yo solo, me quedo sin cacharro Un gusto dentro de uno que es casi Eso sí, los que vamos a quedar siempre seguimos al pueblo Ah, lo que tenemos por aquí A los que busquen los papacos y los cacharros A los que quedan ven y cerrufén, aquí nadie quedó Tu cámara no queda ni un menudo Gracias por ver el video 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 ¿Vale? ¿Vale? Y ahora Kiko Fun po el que me llaman Si no, no lo pierdo que vos Gracias.